La comunidad de San José de la Peñuela vivió una gran tragedia luego de que el martes pasado se produjera una explosión de cohetones que dejó como saldo a tres personas muertas y 11 lesionados, de los cuales dos se reportan como graves. Por otra parte, dos menores fueron trasladadas a Estados Unidos para recibir atención médica especializada por las quemaduras que presentaron en su cuerpo. Luego de que Adriana Fuentes y María García aseguraran que existía una simulación en materia de paridad de género en el PAN, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ordenó al IEEQ publicar nuevas reglas de postulación de candidatos, donde las mujeres encabezarían las listas plurinuminales, lo cual terminó por acatar este domingo. El PAN en Querétaro denunció al candidato del PRI a la presidencia municipal de Querétaro, Manuel Pozo Cabrera, por realizar presuntos actos anticipados de campaña a través de medios impresos. Dicha denuncia ya está siendo analizada por el IEEQ y sería en abril cuando se dé a conocer la resolución. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, reconoció que hasta ahora solo se tiene seguridad de triunfo en dos gubernaturas, mientras que en otras dos tienen empate técnico con el PRI y en cinco más se encuentra en desventaja, entre ellas el Estado de Querétaro. No puedes dejar de conocer en el gastronómala de esta semana los Dogos Querétaro. ¿Podrías romper el récord de siete Dogos, media hamburguesa y dos sodas en 20 minutos? Encuentra la nueva entrega en la sección de sociales 3.0. Y en los deportes los Gallos Blancos de Querétaro por fin lograron ganar. Los emplumados sacaron los tres puntos en casa, aunque nuevamente sin jugar bien al fútbol. La displicencia y mal planteamiento futbolístico que mostraron en el terreno del juego los rojinegros del Atlas hicieron que los queretanos aprovecharan para vencerlos dos goles por cero. El regreso del Red Misterio a los cuadriláteros mexicanos se nubló con el sensible fallecimiento de un grande del mundo del Pancracio. Pedro Aguayo Ramírez, el hijo del perro Aguayo, quien tras una lucha en la ciudad de Tijuana recibió un golpe del Rey Misterio que le costó la vida la madrugada del sábado por un traumatismo cervical. Estos fueron los temas más importantes de la semana. Síguenos en www.adninformativo.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en nuestra próxima edición. ADN Informativo.